¿Qué cosa cuando una persona, en este caso, un dirigente de envergadura, termina creyéndose sus propias mentiras, confiando en sus propios disparates, apostando a vencer o desmentir la realidad? Dios mío. Pero mire, yo digo, don Mourley, que tenemos, ya diré, un caso muy particular aquí en el país, porque tú puedes tener un manager malo o incompetente o que no esté dominando los fundamentos del juego. Tú puedes tener un segunda base malo o un centerfield, pero hay en el equipo un buen pelotero que sirve de ancla y que en los momentos difíciles se crece. Pero aquí ni tenemos un manager, ni tenemos pelotero. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, cuando uno analiza lo que dirigen el gobierno, los ministros, uno dice, ni manager ni pelotero. Y entonces, como la famosa película aquella, ¿y dónde está el piloto? Bueno, me acuerdo que lo ponen ahí a tomar posiciones de payaso. Porque recientemente él hizo una declaración que los seguros de ese NASA estaban teniendo cobertura para enfermedades catastróficas de 2 millones de pesos. Y yo le dije, mira, le dije, yo quería otro de eso. Porque aquí los seguros privados, que te dicen que por enfermedades catastróficas te dan cobertura, a lo máximo que te cubran, o sea, tú pagas la prima de 2 millones, pero cuando te pasa el problema, ellos dicen que nada más cubre 400 mil. Entonces, a él le vendieron la película de que el seguro subsidiado de ese NASA tiene una cobertura de hasta 2 millones de pesos. Y yo tiré esa bolita para medir la temperatura social. Y realmente la gente lo que dice por este hombre se está volviendo loco. Que va acorde con lo que él dice. O sea, no hay una sola cosa que él pegue, ni que ninguno de sus asesores lo aterricen a la realidad social. O sea, quienes le dan información a él, para el colmo lo que lo ponen es hablar de estupideces. Porque él no está enterado de las realidades, de cómo funciona el sistema, ni siquiera de salud de la República Dominicana. Es un absurdo. ¿Cómo tú vas a prestarte como presidente, hacer una declaración de esa envergadura, cuando todo el mundo sabe que aquí los hospitales públicos no funcionan, que no hay camillas, que no hay nada, que si tú vas y tú no tienes los 500 pesos, los 300 pesos, para llenar un paquete de los cielos, aquí no hay cobertura de nada de eso. Porque ni siquiera los que son privados ni los internacionales funcionan como deben de funcionar aquí. Y tú como presidente decir que tú tienes, que van dos millones de personas, que tú has ingresado al sistema de seguro, subsidiado por el Estado con cobertura, de dos millones de pesos en cosas catatróficas. Nos volvimos locos. Y él se presta para eso, porque es que él no sabe nada de lo que está pasando en el país. Y lo que le incitan y le meten esta información, yo digo que es como de maldad, tal vez que se lo están haciendo, porque si tú no sabes cómo funciona el sistema, cómo tú vas a hacer un video sabiendo que la población te va a dar un feedback de que eso no es así. Y tú te prestas para hacer eso. Tú sabes que hay un artículo que le gustó mucho a don Melvin, y que a mí también me gustó, y es aquel famoso artículo de Antónico Gutiérrez, donde decía, daba muchas pinceladas poderosas, una de ellas era, en un presidente el carácter es todo. Y otra cosa que decía ese artículo, de ese periodista español, es un presidente inteligente, es aquel que se asegura de rodearse de personas más inteligentes que él, que es un rasgo que también está ausente en este presidente. Yo estoy convencido que él le teme y que se siente golpeado, abrumado y sobrecogido ante una persona más inteligente que él. Y ser más inteligente que él no es difícil. Entonces, cuando un presidente... Eso me quedó bien. No, pero es la realidad. Ser más inteligente que el presidente que tenemos, no requiere un coeficiente que ande ni cerca de la genialidad. Pero el punto es que usted, don Melvin, o tú y Adira, ustedes perciben un ministro que tú digas, esa es una fuente de inteligencia, de capacidad, de talento, de sabiduría, de visión. Dígame un ministro que usted le pueda decir, ese tipo tiene brújula. No es la política general del país, es la de su ministerio. Pero dígame un congresista, un presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, de un órgano del Estado, de la Suprema Corte de Justicia. Dígame quién la preside. Entonces, una falencia sistémica donde todo eso que está ahí como Estado realmente se derrumba en nuestras narices a una velocidad que no permite que la mayoría de la gente se dé cuenta de lo rápido que se está derrumbando eso. Y hoy lo vivimos, ya dieron la visita que hicimos a Puerto Plata. O sea, usted tiene un crucero con miles de extranjeros, don Melvin, que son recibidos por la humareda de un vertedero a dos kilómetros tres de la terminal de crucero. Dígame cuál es el genio, gobernador, senador, diputado, alcalde, presidente, lo que usted quiera. Que ante una realidad así, no diga, señores, no, pero esto hay que tomar medidas urgentes e inmediatas porque hay que resolver una de dos cosas. ¿Tiene el itinerario de los cruceros porque tú como ente de ahí tú tienes que tener itinerario? O sea, ¿cómo es que esa coincidencia es diferente? En Puerto Plata, acuérdense que yo soy en Puerto Plata. O sea, no hay quien no conozca la historia, la ofrenda, el fraude y la corrupción que han rodeado este vertedero desde el día uno hasta hoy. Así es. Entonces, hay un alcalde que lo compró y se lo vendió el mismo... Sí, no, 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 eso no tiene más... O sea, que compraron el vertedero y se lo vendió. Compró el terreno a través de un lugar teniente de él, digamos, en nueve millones de pesos y se lo vendió en 109 al ayuntamiento. Y él se ganó 100, eso está documentado ahí. Sí, 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 es en Musa. Y ahora dicen que esa es la... Pero... Oiga, pero ahora dicen que esa es la carta secreta del PLD para pelear a la senaduría de Puerto Plata. ¿Pongan esto? Dígame. O sea, que son mercaderos y todo lo que pasa. Sí, pero tú sabes lo que pasa. Mercal chifres son esos. Ese... 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 Ese bien pudiera llamarse el vertedero de la vergüenza. Pero... ¿Cuántos... presos han salido producto de ese fraude? Ninguno. ¿Cuántos sometimientos? Ninguno. ¿Qué nivel de persecución, de investigación? Ninguno. O sea, esas cosas aquí ocurren, se convierten en la comidilla del pueblo, pero al final no pasa nada. ¿Hasta que pase? ¿Hm? Hasta que pase. No pasa nada hasta que pasa algo. Sí, pero para allá... Todo lo que han apostado les ha ido bien. Porque usted tiene 50 años, 20 años, qué sé yo cuánto, que no... Hace... Hace y deshace y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo lógico? que no va a pasar nada. Miren. Esa es la cultura de la satisfacción. Claro. Es una... Hablar de que puede pasar algo es una mala palabra. Pero es este azaroso. ¿Sabe la cantidad de veces que a mí me han dicho azaroso, frustrado, amargado, chiflado? Resentido social, porque reclamar en este país lo justo... No, a mí me han dicho de todo. Pero es un resentido social si tú reclamas tu derecho. Así es resentido, es todo. Pero mira... Tú quisieras estar ahí para robarme, igual que ellos, porque eso es lo que ellos te dicen. Te califican así. Eso es lo que pasa que tú no has llegado. Lo que pasa cuando todo es mentira, la verdad suele ser particularmente incómoda. Mire, ayer nosotros hicimos dos o trescientos kilómetros de carrera. Hoy también el país se ha ido llenando de vallas. De tipo sonriente, ¿eh? Sí. Es que tú dices, no, pero estamos en el país de Alicia, aquí todo el... El liderazgo de este país está esplendoroso y feliz. Tú ves... Todo esto es... Yo iba a decir imbéciles, pero ellos no son imbéciles, el imbécil soy yo a veces. Sí, porque es que... ellos son parte de un sistema que nos ha hundido, que nos degrada, que nos humilla, que nos avergüenza, pero a ellos les va de puta madre. A ellos les va bien. No son imbéciles. Son exitosos. Ellos son exitosos. ¿Por qué? Ellos son exitosos, pero yo no puedo evitar decirme imbéciles con esa sonrisa. Coño, como si hubiera motivo. Pero claro, para ellos hay motivo. Pero me importaron usted tener la teta de la vaca, usted mamando ahí como todo un becerro, y tener la perspectiva de que eso vaya a continuar. ¿Cuál quiere? ¿Feliz? Sí. Así quien no sonríe, dígame. Me gusta de otro, porque yo he dicho que nada es gratis. Aquí lo que tú piensas que es gratis, alguien está pagando por él. Nada es gratis. Eso es rigurosamente cierto, nada es gratis. Absolutamente nada es gratis. Pero, a veces yo digo, este es el país más rico de la bolita del mundo. porque gobiernos van, presidentes vienen, ministros entran, viceministros salen, congresos cambian, todos salen millonarios, todos. Las excepciones son, las hay, las hay. Sí. Y el país todavía existe. Todavía le quedan suficientes recursos. Increíble eso. Desde 1492. Todos. Suben, literalmente, para robar. El no robar ha sido la excepción, no las reglas. Y el país todavía existe. Pero, si nosotros comenzamos aquí, Yadira, hacer un ejercicio de identificar políticos pobres. ¿Usted conoce alguno? Usted sabe que sí. Había un dirigente, increíble, había un dirigente reformista del sur. No me acuerdo el nombre de él. Era pobre. No tenía, ni carro tenía. Ay Dios mío. ¿Estamos hablando del 2000 hacia atrás o después? no, no, bueno. Si fue funcionario del reformismo, tenía que haber sido el 96 hacia atrás. No, él era dirigente, él había sido dirigente de reformista, todavía lo era, cuando yo lo traté. Dios mío, ¿cómo se llama? O se llamaba, ni, hace tanto tiempo que no cede él. y me gustaría recordar su nombre. Como un tributo a esa honestidad. A esa honestidad, ese tipo era honesto, honesto, trabajador. sí lo sabe, y de hecho en este gobierno es el caso de Kiko Tabá, que está al frente de la lotería, que indudablemente es un hombre serio, pero ese no es un político. De hecho, como hoy vemos y catalogamos los políticos, pero sería interesante uno comenzar a hacer una pizarra, poner en una pizarra los políticos que sean, que hayan tenido funciones en el Estado y que no tengan una riqueza que haya coincidido con su llegada al Estado, además. Una pregunta que yo quisiera hacer de la gente que nos está mirando. ¿Cómo podemos nosotros validar el hecho de que el país puede cambiar si recientemente el boli que hizo un juramento que dijo que no podía jamás salir del PLD y lo vemos ahora que lo acaba de comprar el PRM y luego aquí en Santiago o César Valentín que le aprueban el partido y al mismo tiempo aparentemente va detrás de la alcaldía de Santiago porque a ver va para la presidencia. Entonces, ¿cómo puede cambiar el país si lo que nos estamos es rifando como mercaderes que usted dijo más bien al principio el intercambio de estos actores? O sea, usted que tiene más tiempo en estos foros de la política, intruyanos. O sea, ese panorama como tú me dices a mí que el país puede cambiar cuando yo estoy en el morado y tú como PRM que la gente te compró una visión de un país diferente y que había que meter presos a esta gente que se habían robado el país, de repente ahora tú sales a comprar personas de ese mismo partido que tú dices que el país se lo robaron. o sea... Mira, hay un refrán viejo, muy viejo, no sé su procedencia, que reza que nunca es más oscuro a la noche que cuando va a amanecer. Jalil Gibran, de Jalil Gibran en Huellas sobre la arena. Y eso, que lo mejor que tú dices fue medicina y cirugía, que si le das con tu vida literatura nos quedamos con el... Es el bullying, es el bullying. Mira, el nivel de desorden institucional, financiero, político que este país vivió en los años 90 me asqueó a mí de tal manera que yo me largué de aquí. Sí, 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 me largué. Decidido, oye, decidido a instalarme en Estados Unidos. De Estados Unidos, que era otro tipo de locura. Salí huyendo también, me fui a España. Yo terminé el siglo, el siglo XX, lo terminé en España. Y te digo algo, si todavía los tiempos lo hubieran permitido, me hubiera alzado en cualquier otro país como intenté hacer en los años 60. Pero, regreso y tú dirás, pero, ¿y qué esperanza hay? Si algo yo aprendí entre estos años es que un país no cambia cuando tú quieres. No importa la vehemencia, no importa la militancia, no importa la lucidez, no importa el laborantismo, un país no cambia cuando tú quieres. Un país cambia cuando maduran. Lo cambia el reloj, no el sudor. Entonces, el país cambió en el 2018, 2019, 2020 y ha seguido. Luis Abinader es presidente producto de esa intención de cambio que él haya traicionado en todas sus partes esa voluntad y vocación de cambio. No desmiente el hecho de que la gente votó porque creyó que él podía encarnar esa aspiración de cambio. Sí, porque él fue un rostro limpio, una propuesta limpia. Sí, 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 sí. Pero en la medida en la medida que poco a poco lo nuevo se vuelve igual que lo viejo. Abinader se ha ido revelando exactamente igual que los demás, igualito. Mira, el país literalmente se jartó de Danilo Medina, llegó a odiarlo, pero ojo, no porque Danilo y toda su familia fueran ladrones de envergadura, sino porque Danilo, además de ser ladrón, llegó a creerse sus propias locuras y sus propias fantasías y se manejaba con un desprecio por opinión pública que causó una irritación. Luis Abinader no se maneja con ese desprecio. a él lo gobierna la ceguera, a Danilo Medina lo gobernaba la soberbia, él creyó por lo menos una parte de todos los disparates que decían del gran estrategia, el gran qué sé yo qué, Danilo fue un imbécil, nunca fue otra vaina, pero cuando el viento sopla a favor, como decía usted ahorita, no hay que ser demasiado inteligente, pero bueno, en el caso de Luis, en privado él es rencoroso y soberbio, pero en público no, en público no, pero por eso lo que más llama la atención y daño que le hace es la ceguera, la ceguera, Luis no, Luis no, no está, pero ni cerca de entender lo que está pasando en este país, ni cerca, entonces, ir a este país a darle una lección a sentirse traicionado, es lo que suele ocurrir, pero no, no es automático, no es, no hay una ley histórica que rija este proceso, sí, que diga, no, el electorado lo va a castigar, la sociedad dominicana lo va a castigar y duro, pero duro, al final, duro, como él no se imagina, y cuanto más tarde es el castigo, más duro va a ser, más duro va a ser, pudiera ser hasta despiadado el castigo, Luis no termina bien, como no termina, no me refiero a su presidencia, me refiero a su vida, y su lugar en historia, puede haber tenido y albergado, transformador, que va, que va, o sea, ya Luis ni siquiera puede alegar ignorancia, o sea, lo que hace el ministro de vivienda, él no lo puede ignorar, el de obras públicas no lo puede ignorar, el de medio ambiente no lo puede ignorar, o sea, los niveles de corrupción en agricultura, en todas partes, en todas partes, combinado con niveles de ineficiencia, que el pddismo había logrado mitigar en lo que es la administración pública, yo te puedo ratificar eso, o sea, dentro de la infraestructura de la administración pública, tú notificabas algo, y aquí te respondía el departamento jurídico, de manera legal como corresponde, pero a esta gente, tú le notificas algo a nivel institucional, o te llaman para preguntarte qué es eso, o nunca te llaman y nunca te responden, o sea, la ineficiencia que él mismo criticó en su video, que tú lo puedes buscar ahí, tú vas a hacer una entrevista en los medios tradicionales, porque él se jacta de hablar de la ineficiencia del proceso institucional del país, y al ellos tomar el poder, esto se se fue para atrás, oye, 20 años de atraso, o sea, volvimos a cobrar el efectivo en pasaporte, con casetas, cuando eso era de manera digital, y en tres horas el pasaporte VIP, tú lo sacabas, o sea, la antigua administración me tocó a mí eso, y yo dije, pues yo me siento que yo estoy en un país desarrollado, porque subí la foto, entré al sistema, pusimos los datos, me dijeron, vaya a esta hora, yo fui 15 minutos antes, y en 5 minutos a mí me entregaron mi pasaporte nuevo, pero con mi mamá en esta administración, eso fue un desorden, entonces yo digo, ven acá, como si había una institución que estaba funcionando, tú la vas a coger y la vas a desmantelar, pero al punto tal, Melvin y Roque, que los pasaportes estaban segmentados por provincia, llámese, que el pasaporte de los de Santiago dice SG y luego tiene el código, lo que quiere decir que si tú tenías una normalidad, se sabía que había sido emitido en Santiago, no, eso lo agarraron y lo quitaron, y le pusieron a todos los pasaportes RD, o sea, es más complejo para ti poder indagar entre todo un país con un código RD que tú tenés los segmentados por provincia, ellos quitaron eso, las fotos digitales que tú las subías con un celular o una cámara, estaban adaptadas al software, sin problema, ahora ellos te mandan como, yo digo siempre, como en la época de Balaguer, al estudio 4A o AAA, porque tienen una conexión ahí y luego tú tienes dos cajeros dentro de la institución para pagos sin efectivo que nunca tienen de vuelta para los 50 pesos, lo que quiere decir que con los sobrantes de caja chica, fácilmente diario, con esas dos cajeras tú te llevas entre 5 y 10 mil pesos diario para tu casa porque nunca al menudo y no te van a dar mentas, y te dicen que el pasaporte es VIP, pero lo que tengo feedback de otra gente que ha ido es que lo que es un proceso de extorsión, que si tú tienes esa necesidad de alto nivel, tú pagas a un bucón, yo lo voy a decir otra vez, como en los tiempos de atrás, 5 mil pesos adicionales de lo que tú ya pagaste que es VIP pero no es VIP, nada, tú tienes que ir a inscribirte a una lista y si tú realmente lo necesitas, tú tienes que coger y darle a una gente 5 mil pesos para que te lo venga, o sea, de una institución que existía de manera funcional, esa institución la volvieron una letrina y lo mismo hicieron con ONAPI, ONAPI en la administración anterior era una de las instituciones que más o menos se manejaba bien por experiencia personal, tú vas ahora, eso no sirve, o sea, esta gente está enfrascada en unos criterios que no sé de dónde que ellos los sacan, ahora ellos quieren que para tú renovar un certificado de ONAPI de tu empresa, tú sabes lo que ellos quieren, ellos quieren crear un sistema para que tú vayas a la procuraduría a generar un documento legal para ellos poder renovarte el nombre comercial de tu empresa, pero ¿qué tiene que ver la procuraduría con un nombre comercial que te entrega a una institución? O sea, recientemente, yo te estoy hablando que recientemente yo fui a renovar el nombre de ONAPI y yo he hecho un play, yo tengo un video ahí de ONAPI, pero no solamente eso funciona ahí, sino que también la misma deje ir. eso es otro caos, tú tienes ahí 500.000 personas, pero cuando tú vas con un problema, ese te manda donde el otro, el otro te manda donde el otro y tú tienes que regarte para tu poder conseguir... ¿sabes lo que funciona muy fluidamente entre gobiernos? Lo que con más vehemencia condenaron el endeudamiento externo, esta gente coge en cuarto y lo despachan, mira, como si fuera una pulpería, dame 20 pesos de aceite. No, es una locura. Hombre, mire, cuando usted ve un país que sale publicado en los periódicos, Cámara de Diputados aprueba 620 millones de dólares en préstamos, es una semana, 30 mil y pico millones de pesos, señor, es un dos por tres, pero déjame decirte que cuando tú anal... No me van a decir a mí que ellos están aprobando eso porque ellos saben ninguno ni han leído ninguna de esas a ellos. Eso es imposible. También uno dice pero 30 mil millones que cogieron prestado en una semana tampoco no es tanto porque ellos cogieron 60 mil millones y lo prestaron en tres días. También lo desaparecieron. No físicamente, sino lo desaparecieron del sistema financiero formal para que fuera a cumplir un cometido. Pero pregúntame si ellos me dieron algo que se encaje legal o que se encaje legal como tú dijiste, que cajeron esos cuartos, se lo cojeron para los mortales. Eso es para los de siempre. Toda esta gente que está ahora en el gobierno haciendo exactamente lo contrario de lo que predicaron, pero además incurriendo en las prácticas que con más vehemencia condenaron. ¿Y dónde queda la legitimidad cuando ocurre eso entonces? Usted se monta ahí y hace lo contrario a lo que usted dijo que iba a hacer. ¿Y entonces? Esa conexión ciudadano y gobernantes. Esa factura. Tiene con interés y mora. Esa infeliz. Solamente la puede pasar el pueblo dominicano. Y si nosotros tenemos alguna misión es asegurarnos de alentar a la sociedad dominicana que pasa en la aventura. Gracias. Gracias.